muy buenas noches a todos los que nos estén viendo esta es conexión en las calles estamos en el nuevo y flamante restaurante viva chile que está en el rincón latino de la calle tippin el 6201 de la calle tippin en pensacola y estamos aquí con nuestros amigos de viva chile de los nombres primeramente para que la gente sepa quién es quién cuando viengan yo soy germán barrios júnior excelente la familia varios aquí y sé que la señora patricia rojas la tienen allá trabajando bien fuerte para la comida sabrosa de viva chile cuéntenos un poquito acerca del restaurante cuando abrieron y qué tipo de comida tienen tenemos comida típica de chile como el ceviche empanadas y esos jugos se ven sabrosísimo y los he probado en los festivales latinos son excelentísimos de verdad entonces jugos y que más que van tenemos también postres con los postres como un postre de miloca tradicional de chile con un dulce de leche frambuesa y verdín que delicioso wow entonces postres jugos bien saludables bien sabrosos y claro la comida sabrosísima de chile también danos un poco de algunos de los platillos sabrosos de chile que tienen aquí tradicionales para que la gente de chile que sabe de ello sepan que tienen que venir a mí la tenemos empanadas con empanadas de pino que es la carne también tenemos empanadas de pollo pollo con queso y las empanadas fritas de queso que son muy muy ricas son bien típicos de chile y la gente de chile lo va a reconocer obviamente no pero claro en nuestro en esta área tenemos gente de todo el mundo obviamente y latinos de todo tipo también no hay carnes pollos y que más o sea tipo en los estilos de comida tienen carne tienen pollo puerco y sifu el ceviche todo lo marisco claro completamente fresco uno de los ceviches más sabrosos que toma que comida es el de ustedes es riquísimo oye y este entonces aquí en el rincón latino que obviamente tenemos otras 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 food tracks aquí la de los amigos mexicanos y también tenemos la otra de los los amigos salvadoreños qué horario tienen para que la gente los venga a visitar bueno nosotros como viva chile café estamos de martes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 10 y media a 5 de la tarde excelente 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 entonces ahí y acaban de empezar con la parte chilena correcto hace poquito pero con una gran experiencia en la cocina chilena porque ustedes han estado en varios festivales el festival latino de allá de Fort Walton el festival internacional y otras grandes eventos sé que han estado y la comida ha sido bien 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 sabrosa y recibida muy bien por la comunidad latina y norteamericana especialmente en nuestra región tenemos mucha gente que es de otros países y también los norteamericanos que han viajado a sudamérica y a chile y de repente no saben que están aquí entonces vamos a hablar un poquito de inglés ok para que la gente norteamericana también sepa de ustedes we are conexión on the streets we are right here at viva chile which is located at the el rincón latino food truck place on 6201 tippin avenue or tippin street one of those it's called avenue tippin avenue 6201 tippin avenue and it's at the el rincón latino food truck lot that many people already know because there is a los amigos mexican truck and then there's a salvadoran truck but uh recently uh miss patricia rojas and german and his son have opened up uh the new truck called viva chile with uh traditional food from the beautiful south american country of chile german tell us a little bit about uh some of the things that you guys have here in english for power yes so um so our traditional chilean foods we have ceviche which is made from seafood fresh seafood it's got bassa shrimp along with the chopped vegetables and it's all cooked in a citrus line uh it's all very fresh very good made daily we also have empanadas and we have beef uh we have chicken and we also have cheese empanadas all three different types for everybody to love uh along with our natural fruit juices that we make here um that you get in a beautiful pineapple like this or in a cup delicious yes many different types of fruit you know you also have some uh some uh our our postres right uh desserts desserts we have thousand layers uh cake which you recall which is made of like cracker caramel whipped cream and a uh raspberry combo delicious you have to add it to my order now okay oh yeah and uh tell us uh the hours of operation here at chile lindo or at the rincón latino viva chile uh we're gonna be open from tuesday to saturday from 11 to 8 p.m and then on sundays we'll be open from 10 to 5 p.m wonderful wonderful okay and uh congratulations again on opening up the uh the the food truck uh viva chile i know your food is awesome it's outstanding i had a chance to taste it and i couldn't i couldn't uh miss it now since i'm visiting pensacola today so again come and visit uh viva chile the food truck and german and their family patricia and the others will take care of you i'm going to show a little bit of the menu over here that you can find here the delicious um juices and obviously you also have different um detail and you know empanadas here that's that delicious ceviche wow tell me about this hot dog what about this hot dog that looks delicious it's got avocado right is that is that a typical um chilean style chilean dog yes so it's going to be about like an eight foot sub eight foot okay uh-huh i'm sorry eight inches eight inches okay what are the ingredients so it's got avocado tomato and mayo on top wow yes and the beef i love avocado you know a person of mexican descent love avocado with everything and guacamole obviously but i never heard that you know it you have it with your hot dogs and that's pretty good it looks very very good all right look at this 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 is a typical guacamole or is it a style chilean style also no it's typical it's very similar to the mexican style with the garlic the tomatoes and the onions and the cilantro yes all right final words for everybody out there i'll come see us soon you know we'll be waiting here welcome everybody here and the address again it's gonna be 7201 tippin avenue 72 yes okay i got it wrong yeah 62 you see yeah now you got me thinking it's 6201 yeah 6201 okay tippin avenue that's okay that's okay and uh can i look in the can i pick in the kitchen over there is there a lady by the name of patricia oh no the the chef is uh busy so she will not want to come out and talk to us right now that's okay again uh come on over and visit viva chile at 6201 tippin avenue you are not going to regret coming here it is delicious food and yes by all means uh look at those right out of the oven empanadas and uh here we are here's the uh el salvadoran food on that on that end and then yes you got the viva chile and the los amigos see mexican food so 6201 tipping avenue is the food truck place for latin american style food you will not regret coming here obviously and again we invite you to visit viva chile which is the new food truck with chilean style menus here in pensacola this has been david triana with conexión on the streets and we'll see you next time este ha sido david triana de conexión en las calles y nos vemos a la próxima